Hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos. Y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema. Mi intervención en la ONU, a la semana en la Casa Blanca volví a tratar el tema, inclusive pidiendo que se actuara de inmediato, porque es muy grave la situación. No es este lamentable caso. Hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia donde son agredidos migrantes y propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas. Se lo propuse al presidente Biden. Me acuerdo de que hablé de que habían alrededor de 300 mil personas en riesgo de migrar en Centroamérica y que había que actuar de inmediato. No se ha podido lograr que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir, este dolor para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo. ¿Se considera que en Estados Unidos hay voluntad política pero no hay acción? Sí, pero hay lentitud. En mis cartas, un texto que le envía el presidente Biden, hablo también de este asunto, y ya lo último es un llamado desesperado, uno de mis textos, a que se actúe. No actúan de manera ejecutiva y esto pues amerita una atención urgente. El programa de Quédate en México pues iba a representar seguridad para los migrantes y qué responsabilidad tiene México como país de tránsito. Sí, es un programa que va a seguir permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes y lo vamos a seguir haciendo. Pero estamos hablando de flujos migratorios de miles de personas. Entonces, hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a emigrar. Lo otro que también se los plantee, tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, regular, ordenar el flujo migratorio. ¿Por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo?